Atención, el sorteo finalizará el 11 de junio de 2016 y el ganador se anunciará en el video de esa misma semana, así que les deseo suerte. Nota, después de los 100 suscriptores se iniciaba una nueva etapa para el canal, nuevos juegos, lo que vinieron a ser Minecraft hasta los juegos con la capturadora de pantalla, también un nuevo banner, el cual lo pueden encontrar en mi canal, hasta un nuevo intro. Y como sé que les gusta mucho mi intro, advierto que esta será su última aparición, así que, ¡gócenlo! ¡Aloja a todos! Yo soy This is Brian y este es el canal, ¿verdad? Ya empiezo a dudar sobre las reproducciones, tengo que cambiar de lema. Bueno, muchas gracias a todos, ya llegamos a los 200 suscriptores. Este concurso iba a hacerlo a los 100, pero subí más rápido de lo que pensé a los 200, entonces, hagámoslo como un especial de 200 suscriptores. Listo, y para los que no hayan visto mi publicación en mi fanpage de Facebook, aquí les traigo los premios. ¡Un muñeco mío! Es igualito, ¿no lo creen? Mmm, el peinado, todo. Es genial. Bueno, si es pelucao, así que... Otro de los prem... Está bien, no, 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 se creyeron que era un muñeco, ¿no? Eh, eh. Bueno, ahora sí, los premios reales. Uno de los premios es una camiseta, donde va estampada una imagen mía, el logo o cualquier frase que yo haya hecho. Otro de los premios es un mousepad con dos botones de This is Brian. Y el tercer premio es una entrada gratis para la Comic Con. ¿Sí? Ya se viene y va a estar súper genial. Bueno, voy a aclarar algunas cosas y hacer unos cambios. En la publicación que había hecho, había dicho que comentaran para que se quede el premio que... ¡Voy a sortear! Un ejemplo del cambio que hice es que, por ejemplo, uno de ustedes se gana este sorteo. Entonces, usted puede elegir entre el mousepad con los dos botones, la camiseta o la boleta. No son todos los premios los que voy a dar. No, tampoco soy millonario. Ojalá lo fuera. Pero no. El caso sea es que nada más eligen uno de ellos. Muy bien, ahora lo que nos compete. Muchos están preguntando qué hacer para ganar este sorteo. Lo primero que hay que hacer es suscribirse. Si ya están suscritos, entonces felicitaciones. Ya tienen el primer paso hecho. El segundo paso es compartir la publicación que le dejo abajo en la descripción del video. Y colocar lo que quieren y su ubicación. Así que les deseo mucha suerte. Bueno, lo lamento si este video fue muy corto. Yo aquí grabándolo no lo fue. Llevo como una hora aquí. Pero igualmente quiero agradecerle mucho a todos los suscriptores que tengo en este momento. No sé cómo llegué tan rápido a los 200. Hace poquito he llegado a los 100. Pero bueno, Sebastián, no se me robe la boleta que te estoy viendo. Y nos vemos en la próxima. ¡Aloja a todos! Muchos están preguntando qué hacer para ganar... Ganar. ¡Acho mal! ¡Acho mal! No, parece un puertorriqueño. ¡Acho mal! Ahora a lo que nos compete. ¡Acho mal! ¡Acho mal! Gracias.